¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Son bienvenidos a un nuevo video de Makinity Mi gente, hoy día este video va a ser espectacular, yo lo sé Yo lo sé porque también les traigo excelentes noticias para ustedes Yo sé que les va a encantar estas noticias Primero que nada, en esta máquina que es de mis máquinas favoritas Porque es de las que más dinero nos da Ya vale Al fin Después de tantos años sin él Después de tantos años sin ese botón de naranja Tanto te hemos extrañado amigo Por eso ahorita te voy a apostar por cierto porque confío en ti Confío en ti de verdad Yo confío en ti de naranja Después de este tiro les haré la noticia Ok Bien, vamos La manzana no desilusiona mi gente Primera notición del día Hoy día vamos a hacer Retos en la máquina azul En la máquina que me compré mi gente Vamos, pongan todos sus retos porque estamos buscando Ahorita el tiro perfecto Y una vez que encontremos el tiro perfecto lo aplicaremos en otra máquina Para ver si también funciona Un tiro que no falle casi nunca Así que si ustedes tienen un tiro que no falle casi nunca Pónganlo en los comentarios para hoy día En el último video del día Hacerlo Vamos mi gente que si se puede Yo sé que si Yo sé que si mi gente Yo sé que si se puede Así que pónganse pilas ahí mi gente Pónganse pilas ahí mi gente Todo tiene que salir bien Vamos ahí Vamos Naranja tienes que dar tu primer premio porque Te has desaparecido por 30 años Me desilusionaste Doblar El doblar justo el que no valía Me están desilusionando tanto la naranja como el de doblar que no valía Pero Naranja Naranja Apliquemos naranja y doblar que no valía No No salió Tranquilos Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Yo confío Yo confío en la hermosa y preciosa naranja Así que Que tiro le hacemos ahorita mi gente Que tiro le hacemos Vamos a hacerle Vamos a hacerle Un tiro de 25 25 No se vayan mi gente Que este tiro Este tiro va a ser espectacular No se me vayan del video No se me quieran ir No se me quieran ir todavía No pueden irse sin ver este tiro Este tiro va a estar espectacular Tan y como les digo mi gente 22 24 25 Se me fue un poquito la mano con el bar Y se me debió haber ido un poquito más la mano con la cereza Pero Todavía no he terminado esto Porque todavía el tiro no termina Hasta que yo deje de doblar Y yo sé que Yo les dije Les dije o no les dije que este iba a ser un tiro bueno Vamos 32 No fue un tiro espectacular Pero fue un tiro bueno Ya Este va a ser mi tiro Con este tiro vamos a ganar un espectacular Espectacular Bien Bien Vamos naranja Yo sabía que no me ibas a decepcionar Y yo sabía que tú tampoco me ibas a decepcionar Tú tampoco me ibas a decepcionar Vamos mi gente Vamos 140 140 y para su casa Les dije que no se podían ir sin ver este tiro Vamos mi gente Vamos Vamos Que belleza mi gente Que espectacular Que bien mi gente De verdad Que felicidad Que felicidad me da esto Este y esta nunca se debieron haber ido Vamos Bueno ya Ok Como que me quiero retirar con todo este dinero No se Yo creo que solo lo voy a jugar con esto Solo voy a jugar con esto Para llevarme una gran cantidad de ganancia Y irle a la de pitufos Y también dejarla vacía Y también dejarla vacía Vamos Estamos happy Estamos felices Estamos No se No se como decirlo en mas idiomas Solo soy bilingüe Vamos mi gente Vamos Ya Vámonos Y bueno mi gente Muchas gracias por el apoyo que nos han estado dando Últimamente Es que nunca se debió haber ido No Ya era mucho Ya era mucho Ya era mucho Y ahí fue mal de mi parte Bueno mi gente ya Hasta aquí el juego Pero no sin antes Darles muchas gracias a todos ustedes Porque Bueno Me están apoyando demasiado Y Nunca creí O sea A veces ni quedo en cuenta Que Que se puede decir que soy youtuber O sea He cumplido prácticamente el sueño que tenía de pequeño De ser youtuber Claro que tampoco es que sea la persona más famosa del mundo Pero Si tengo Si tengo una gran cantidad de fans Que siempre me apoyan Que siempre están aquí Que siempre les se pasan los videos Siempre les se pasan por los videos Le dan like Comparten Así que muchas gracias por todo eso mi gente Muchas gracias mi gente De verdad Pilas Chau chau